Origen de la Navidad Los antecedentes de la Navidad habría que situarlos en los años 320-353 d.C., durante el mandato del Papa Julio I, que fijó la solemnidad de la Navidad el 25 de diciembre, a pesar de la creencia de que Jesucristo nació durante la primavera, quizá con la intención de convertir a los paganos romanos en cristianos. Posteriormente, en el año 440, el Papa León Magno estableció esta fecha para la conmemoración de la Natividad, que ha sido un siglo más tarde, en 529, el emperador Justiniano la declara oficialmente festividad del imperio. La Sagrada Escritura solo señala que la muerte de Cristo se produjo durante la Pascua Judía. Por otro lado, la primera representación del Belén, que escenificaba el nacimiento de Cristo, la realizó San Francisco de Asís, en la Nochebuena de 1223, en una cueva próxima a la Ermita de Grecio, en Italia. En cambio, la tradición del árbol de Navidad procede del norte de Europa. Aunque algunos sean grinch, en esta época, la Navidad es una de las celebraciones más importantes en todo el mundo. Esto debido a que es tiempo de regalos, festejos, reuniones familiares, para algunos una fiesta religiosa y un momento de reflexión antes del fin de año. Sin embargo, el origen de la Navidad siempre ha originado una gran discusión. Si bien cada 25 de diciembre se conmemora el nacimiento de Jesús, historiadores han señalado que éste nació en abril o mayo, y otros dicen que en septiembre u octubre. De igual manera, el debate se centra entre si es una celebración religiosa o pagana. Vamos por partes. Se cree que en Navidad, en un principio, era una fiesta de origen pagano, debido a que entre el 17 y el 23 de diciembre se celebraban las Saturnales, una festividad en honor a Saturno, dios de la agricultura y la cosecha. Esa semana coincidía con el solsticio de invierno, el periodo más oscuro del año y en el cual el sol sale más tarde y se pone más pronto. Durante la celebración a Saturno, tanto campesinos como esclavos aplazaban el trabajo cotidiano. Los romanos, como sucede actualmente, podrían visitar a sus familiares y amigos, intercambiaban regalos y celebraban grandes banquetes públicos y la fiesta duraba durante siete días. Esta celebración ya formaba parte del calendario romano, pero con el fin de convertir a los romanos entre los años 320 y 353, el Papa Julio I fijó la solemnidad de Navidad el 25 de diciembre. En sus primeros años de vida, la Iglesia Católica no celebraba nacimientos. La muerte de las personas era lo más importante. Sin embargo, con el fin de apartar a la población de las fiestas paganas, la Iglesia decidió que el 25 de diciembre fuera el día para conmemorar el nacimiento de Jesús y así la Navidad les quitó su lugar a las fiestas saturnales en el invierno de Roma. La ciencia cierta, cuando nació Jesús, es un misterio, ya que en ninguno de los evangelios se especifica la fecha del nacimiento. Si queremos explicar a nuestros hijos por qué celebramos la Navidad, aquí tienes un cuento con el que ellos podrán entender el origen de las fiestas navideñas. Hace muchos y muchos años, en un pequeño pueblo llamado Belén, ocurrió algo muy especial en un establo. En una noche estrellada, nació un bebé muy, muy importante, a quien sus padres María y José le dieran el nombre de Jesús. La llegada de Jesús estaba siendo esperada por mucha gente, incluso por algunas estrellas que parecían celebrarla. La historia cuenta que Jesús era un regalo para el mundo, porque traería paz y amor. Por eso, muchas personas empezaron a celebrar su cumpleaños cada año. Y así nació la Navidad. En esa época no había árboles decorados, ni regalos envueltos en papel brillante, pero había mucha alegría y gente que compartía con los demás. Con el tiempo, la Navidad se fue transformando en una fiesta en la que no solo recordamos el nacimiento de Jesús, sino que también pasamos tiempo con nuestras familias, compartimos regalos y comemos cosas deliciosas. Por ello, cada 25 de diciembre celebramos la Navidad, un día perfecto para recordar lo importante que es querernos y ayudarnos unos a otros, justo como Jesús nos enseñó. Así que ahora ya sabes, cuando veas las luces, los árboles, los regalos, piensa también en ese bebé que nació hace tanto tiempo y en cómo su cumpleaños se convirtió en la gran fiesta que disfrutamos hoy. Eso es la Navidad. Origen de la Navidad en España El origen de la Navidad en España se remonta al siglo VI. Desde varias generaciones antes, los pueblos ibéricos ya tenían la tradición de celebrar el solsticio de invierno entre el 20 y 23 de diciembre. Era un momento para proveerse de suficiente comida y bebida para enfrentar la época más dura del año. Sin embargo, en el año 529, Justiniano, emperador de Bizancio, estableció el 25 de diciembre como la fecha para conmemorar el nacimiento de Jesús en todo el Imperio Romano que en ese entonces incluía la Península Ibérica. Por lo tanto, el festejo por el nacimiento de Jesús fue reemplazado a los ritos paganos del cielo agrícola y quedó completamente instalado en España durante la Edad Media. La Nochebuena es la celebración cristiana de la noche en la que según la tradición nació Jesús. La noche del 24 de diciembre, víspera del día de Navidad, 25 de diciembre. Aunque las costumbres varían de unos países a otros, es bastante común una reunión familiar para cenar e intercambiarse regalos. Se considera como una fiesta de carácter cultural y familiar, ya que también se reúnen las familias aunque no haya celebración religiosa. Los testigos de Jehová no celebran esta festividad por considerarla de origen pagano. No se debe confundir con la celebración del Hanukkah de la religión judía, que celebra el milagro de la luz, regalos, luces y velas, y que coincide aproximadamente en la misma época. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!